Sin tiempo para descansar, el Atlético de Madrid entrenó para preparar el próximo partido de la Liga BBVA que le enfrentará a Usasuna. Los titulares ante el Sporting de Lisboa tuvieron una suave sesión de recuperación, mientras que el resto se ejercitó con total normalidad. De Gea en rueda de prensa dejó claro que el equipo va a luchar por las tres competiciones en las que sigue vivo. El encuentro contra Usasuna será el lunes y el portero rojiblanco explicó cómo lo afronta la plantilla. Otra experiencia más que tenemos que ir usando a descanso mañana para estar a todo y para el lunes. El Atlético de Madrid ya tiene puesta su mirada en el próximo partido de la Liga BBVA.